Hola amigos, mi profesor me ha puesto el estudio número 7 de Wolfhardt, de esta edición, de Rachel Barton, que es muy buena edición. Wolfhardt practica mucho el cuarto dedo y nosotros vamos a sentir que el cuarto dedo esté cómodo para tenerlo como base de la mano. Entonces, para que esté bien afinado, tenemos que comparar el re con el tercer dedo con el re al aire, cantando. Y ya ponemos el cuarto dedo para que esté cómodo. Y podemos hacer este ejercicio desde esta falange, moviendo solo los dedos. Y ya vamos, voy a tocar el estudio número 7 de Dos en Dos. Colocamos el re. Colocamos el cuarto dedo cómodo y empezamos a tocar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.